La imagen que vemos a continuación es muy parecida al monstruo del lago Ness, ¿verdad? Sin embargo, trata de otro monstruo ubicado específicamente en la Patagonia Argentina, en la localidad de Bariloche, específicamente en el lago Nahuelhuapi. Estamos hablando de Nahuelito. Nahuelito es un monstruo con morfología de plesiosaurio. Sin embargo, esta morfología no es una coincidencia. Ya que al parecer, la estructura original de esta criatura es más bien parecida al cuero, conocido en el mundo mapuche como Trelke huacufo. El cuero es una especie de mantarraya con su piel similar a un cuero de vacuno, debido a eso es su denominación. Se dice que posee tentáculos o ventosas que atraen a sus víctimas al interior de las aguas profundas de los lagos con el fin de alimentarse de ellos. Primeramente, los ganaderos justificaban la presencia del cuero con la desaparición de su vacuno, diciendo que esta criatura se acercaba a la orilla de los ríos cuando estos animales iban a beber agua. Sin embargo, como estamos hablando de Nahuelito, hay que saber por qué cambió tanto su característica morfológica. La historia de Nahuelito comienza en el año 1922 con una carta recibida por el director del zoológico de Buenos Aires, Clemente Onel. En esta carta, un aventurero llamado Martin Sheffield relata lo que vio en un lago de la Patagonia Argentina. Hay que recordar que Sheffield no era cualquier persona. Primero, era un conocido de Oneli. Y segundo, era un sheriff que venía de Estados Unidos a Argentina siguiendo a unos forágidos del lejano oeste. Por lo tanto, Oneli estimó su carta como verdadera, como algo real que podía haber estado pasando en la Patagonia Argentina. Sin embargo, Oneli no pensaba en un principio que la morfología de Nahuelito era de un preso saulo. Tampoco lo pensaba Martin Sheffield. Oneli, sorprendido por esta carta, dio a conocer a la prensa la información de esta. Sin embargo, cambió la información de la misma, dándole una morfología al monstruo similar a la de un plesiosaurio. Todo esto con el fin de que esta criatura adquiriera popularidad entre la gente. Sin embargo, Oneli no creía que este monstruo fuera similar a un plesiosaurio. Él pensaba que esta criatura era un animal extinto del pleitoceno, específicamente un gliptodon, una versión gigante del armadillo que medía tres metros de largo. Él creía que enviando una expedición a ese lugar podría encontrarse con una colonia superviviente de gliptodones en los lagos patagónicos. Sin embargo, como dije anteriormente, la forma de pleitosaurio del Nahuelito fue creada con el fin de adquirir popularidad y fondos. ¿Ustedes qué creen que haya sido realmente esta criatura? ¿Un pleitosaurio que sobrevivió a la extinción masiva? ¿Esta especie de animal prehistórico en forma de armadillo? ¿O el mítico cuero? El cual está contado en un sinnúmero de leyendas de pueblos originarios y leyendas urbanas en cada ciudad de nuestro país, Chile. No hay lugar a dudas que este misterio no deja de sorprender y que cada año aparecen fotos e imágenes de una supuesta criatura que habita en los lagos de la Patagonia Argentina e incluso en el sur de nuestro país. Para más videos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube VisitanteCL y síguenos en nuestras redes TikTok e Instagram. Nos vemos en un próximo video.